¡Quita, quita, quita, quita! ¡Uuuuuh! ¡No, es bien pederosa! Un nuevo vídeo, no voy a rezar absolutamente nada porque está ahí justamente, el novio de la chica interesada pero claro, en el anterior vídeo justamente aquí le reviente la cabeza Si queréis ver las dos rondas exclusivas, lo tenéis en la primera línea de la descripción, que sé que mucha gente no la vio y es totalmente gratis, por lo cual, necesito descubrir si lo han dejado 100% o no Sí, chaval, a ti, aquí no te me acerques que te p***o reviente la cabeza otra vez, ¿vale? ¿Vale, chaval? Te lo digo muy en serio, ¿quieres que te reviente la cabeza otra vez? Que ahora mismo yo también tengo gorra Pero la tuya es una mierda y la mía es de un poco codrido, chaval Sí, de un poco codrido Nada, que el chaval es tonto Vale, necesito saber, ¿han dejado Javi y Egea su relación? Yo no sé nada, ¿eh? Se hicieron una p***a promesa Yo creo que necesitamos llamar a Egea Ahora mismo vamos a descubrir absolutamente todo Vale, me tiene que contestar Egea 100% ¡Che! Egea, ¿cómo que? ¿qué hago? ¿Y si te estáis llamando, no lo ves o qué? ¡Madre mía, tío, me voy a llamar más ahora! ¡Este alimento! Mira, yo lo único que te voy a decir Egea Queremos saber, ¿tú has dejado la relación con Javi o no? Eres hombre pesado Tú puedes pesado, no Hicimos una promesa Hicimos una promesa, Egea Prométale que eres muy pesado, el loco Contesta, ¿la habéis dejado o no? Pero no le hables así, tío, cálmate un poco Ya está, Egea Ya está ¡Madre mía, qué pesada, tío! ¿La habéis dejado o no, tío? ¿Qué es lo que no entiendes? Y tú te has ido a tu casa o no sé dónde estás y tu novio literalmente está en el sofá de mi casa, tío Me acaba de colgar Me acaba de colgar, chicos Pues nada Yo, Andreita La única solución que propongo es hablar con el chaval Y te lo va a decir a ti La cosa es que acabo de pasar en frente del sofá y literalmente casi nos pegamos Así que yo creo que, bueno, si hay otra pelea en el vídeo Absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir pulsando el botón rojo para suscribirse al canal Para superar al maldito Vinicius Jr. Y absolutamente todo el mundo poniendo este gesto en los comentarios Ya que es el gesto de la victoria, nuestro gesto personal de la mafia rusa Como estáis viendo por aquí Y absolutamente todo el mundo viviendo al máximo ya que es el eslogan del canal Ven aquí, chaval, ven aquí porque tú y yo tenemos una conversación muy seria que mantener Mira, te lo voy a dejar muy claro, ¿vale? La cosa es, tú has dejado tu relación con Egea Yo no te voy a decir nada ¿Cómo que no me vas a decir nada? ¿Tú quieres que te parta otra vez la cabeza? No tengo por qué decirte nada Tú has hecho una promesa y cuando un hombre hace una promesa la tiene que cumplir La otra vez no lo dejasteis Y esta lo tenéis que dejar ¿Has dejado Egea o no? No tengo por qué decirte si lo he dejado o no A ti no te tengo que dar ninguna explicación, pesado O sea que me están diciendo que has incumplido las normas Yo no te estoy diciendo O sea, perfecto, 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 perfecto De verdad, eres todo un caballero O sea, tú así tratas, ¿no? Vale, perfecto, así tratas las cosas Nosotros hemos hecho un pacto de hombres Y tienes que cumplir ese pacto de hombres Cumple tu pacto de hombres Que no te he dicho ni que sí O sea que eres un pringada, eres un puto pringada ¿Te habéis hablado? ¿Qué te ha dicho? No, pues no me ha dicho absolutamente nada Se ve que Egea y él se han puesto de acuerdo En que no nos van a decir absolutamente nada Bueno, sobre todo a mí Así que Andreita ¿Qué pasa a hacer? Bueno, pues tengo un as muy grande en la manga Y ese as eres tú ¿Cómo que soy yo? Bueno, vas a coger tú mi gorra Y vas a ser tú la que va a tener que descubrir Si ellos dos siguen o no siguen juntos ¿Cómo voy a descubrir yo eso? ¿Cómo que lo tengo que descubrir yo? Bueno, tú ves a hablar con Javi y lo descubres, ¿vale? Punto pelota Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Nosotros tenemos que descubrir lo que cojones van a decir ahora mismo Porque si no lo han dejado me voy a ocupar yo personalmente con la mafia rusa de que lo dejen Porque es un pacto de hombres ¿Qué ha pasado? Ah, tío, que está siempre igual el arte, gritando, amenazándome Déjalo, es así, tío Es que no se le puede hacer nada Está justamente ahí, no sé lo que están diciendo Pero bueno, con Egea Hostia, tío Otra vez con Egea, ¿pero qué más os da? Ah, que no os pienso contar nada A ver, tranquilízate No, pero no tengo por qué dar explicaciones Pero que puedes confiar en mí También me lo puedes explicar Pero ¿qué más da, qué más da, conejea? Es que no pienso decir nada No escucho absolutamente nada Desde aquí es que estoy muy, muy, muy lejos Así que yo creo que tenemos que colarnos por ahí Dar la vuelta y estar justamente detrás suya Para que no se enteren Por aquí, por aquí, por aquí Porque estoy cansada ya Hay que ir con cuidado por aquí Y no para de revintar la mesa del cerdo No sé por qué me preguntáis eso Has venido aquí a preguntarme que si estoy bien Pero luego al cambio también me preguntan si conejea Te digo la verdad Dime Pero mejoras ¿Cómo vas a inspirarte? No se lo va a decir a nadie Seguro Si no, no voy a confiar más en ti Que sí, me confía Vale, pues no, no No lo he dejado con él No No, quiero con Egea Porque creo que, bueno Aunque en serio me he peleado Lo han dejado o no lo han dejado Esa es la toda pregunta Me alegro que estéis bien Esta es mejor y eso Sí ¿Cómo que está mejor? ¿Cómo que está mejor? ¿Cómo que está mejor? Me da la gracia que Egea está todo el día preguntando Y si tú vienes a preguntarme Pues yo pienso que lo más seguro Es que tú cojas a Egea y se lo digas a Egea Pues obviamente me lo voy a decir Bueno, tú ahora no es de rañes Pero, ¿lo han dejado o no lo han dejado? Eso no lo he escuchado El tema de Egea Prefiero evitarlo, ¿sabes? Y Arta está siempre, yo que sé Evitándome y esas cosas Eh, bueno, me voy, ¿vale? Que tengo que hacer unas cosas No, no, no Llévatelo, llévatelo Ah, ven conmigo Ahí, ahí, ahí Porque si no, no puedo salir aquí Vamos a regar las plantas Perfecto, perfecto O sea, impresionante, increíble Precioso Peppa, ¿qué haces tú aquí? Pepita Peppa O sea, ¿te has enterado? ¿Lo han dejado Egea y Javi? ¿Lo han dejado o no, Peppa? Me está diciendo que no lo sabe tampoco ella ¿Qué hacéis aquí, tío? ¿Qué? ¿Por qué estáis tomados en mi cama? Ya, Arta, Arta Ya está, ¿vale? Ya está, ya está Tú te vas No, la veis Vete ya, vete ya O sea, vete ya Vete ya Eh Ven conmigo, ven conmigo Ah, que se va a ir ahora contigo, ¿no? Ven conmigo Como si fuera Como si él fuera yo, ¿no? Ah, ahora lo prefieres a él, ¿verdad? Eh, eh, eh Vale, esto va Esto va a ser un plan, chicos Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos, 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 vamos Andrea, espero que el abrazo y el beso ese raro Haya sido todo del plan Me acoge confianza y me lo ha contado Vale, perfecto La pregunta es ¿Qué es lo que te ha contado? Vale, pero es que me han dicho que no se lo ha contado a nadie Bueno, ja Hombre, yo Obviamente me lo vas a contar a 30 ¿Qué? Fue una parte del plan, pero yo no soy así, eh ¿Cómo que tú no eres así? Pues porque yo no... Bueno, da igual Que me ha dicho que está ¿Qué? Solo me ha dicho que por ti no lo van a dejar ¿Qué? La verdad es que... A ver, tiene sentido Pero el chaval ha hecho una promesa Pero ya que no todo el mundo es así Tú y yo hoy nos vamos a encargar de que ellos dos lo dejen Sí, sí, Andreita Ya sé que te parece bastante raro ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues... Buena pregunta Y por eso yo tengo un plan maestro Vamos a hablar con Egea por Whatsapp Como si fuéramos Javi Y decirle un montonazo de burradas Un montón de locuras Para que lo dejen Arta Es una mierda de plan ¿Cómo que es una mierda de plan? Arta Tenemos que hacer otra cosa como... A ver, ¿cómo? ¿Qué cosa? No sé Hacer que Javi esté con otra chica Sí No, no La pregunta es ¿De dónde vamos a sacar a esa chica? Y cómo vamos a poner a esa chica En posición Abrazados con Javi Dándose un beso Porque tú no puedes hacer eso Porque Egea no se lo va a creer En Photoshop Creo que Andrita Acabas de tener La mejor idea del mundo Así que Holdeamos Holdeamos Sí, holdeamos Aguantamos Aguantamos Nada, nada, nada Yo creo que es hora de ir al ordenador De encender la máquina Vamos a hacer que lo de Egea Empecemos con nuestra investigación En los TikToks sí que sale exnovia Vale, aquí, este es Perfecto, perfecto Vale, aquí hay varios TikToks con Egea Que si no sé qué Con otra gente Ay, 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 eso está Pero, pero claro Podríamos hacer una captura Claro, pero necesito una captura del tipo Abrazado con la chica Para que sientas Es que, mira, esta sería perfecta Pero si fuera con otra chica Sería impresionante Vale, vale, con Egea, con Egea, con Egea Por favor, tío ¿Dónde está la otra tía? Vale, perfecto Y es mucho para ti Perfecto Dale, dale 3, 2, 1 Dale, dale Bésate Bésate, dale, bésate Bésate Dale, bésate Tú puedes Tú puedes Tú puedes, chaval Su cara tipo Sí, sí Su cara en plan Pilladón, pilladón, pilladón Guardamos esta foto Así Descargas Abrir Perfecto, guardadísima Ahora mismo Lo único que tenemos que hacer Es sacar la foto La foto del sofá Y ya está Y todo Vale, chicos Necesitamos hacer una foto Creíble del sofá Hagamos así Y yo creo que la foto Deberá de ir Algo en plan TAS Vale, vamos a hacer Varias fotos aquí Y yo creo que esto Perfecto Así que vamos a abrir Esta foto en Photoshop Así que ahora mismo Arrastraremos esta foto Y a Javi Se recorta por aquí Vale, vamos a recortarle la cara Y ¡Pam! La magia Tú dirás No queda creíble Tranquila Y creo que de 1 a 10 Esta foto Es muy creíble Así que guardamos la fotillo Y ahora mismo Tenemos que hablar Con Ejea Vale, chicos Aquí tenemos Ejea Ejea, 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 Ejea Corre, 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 corre En plan que conteste el mensaje ya o sea que es la noticia más importante de toda la historia de su maldita vida Importante, si, 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 no Eh, 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 esto no está no. Chico se está escribiendo, está escribiendo los chavales Necesitamos calentar el ambiente al máximo Verás Aquí la misión es convencer a una chica que quieres pesado Vale si tenemos que convencer, ven aquí Javi, ya está con otra chica, vale me he enterado de una cosa tres puntos, ¿no? es como si estuviera chillando me dices en paz es importantísimo de verdad es sobre ti y tu novio bueno, bueno novio, tres puntos ahí lo dejamos caer está escribiendo, mientras que eso pasa quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba pegándole el botón rojo para que se convierta en glis otra vez con mi novio esta vez es de verdad has ido pero él se ha quedado hace dos horas estaba con tres puntos eso ya lo sé, ¿qué pasa? no te quiero hacer daño soy tu amigo amoigo, he puesto amoigo porque soy mi ¿con quién harta? vale, perfecto creo que se ha compuesto creo que ya se ha puesto modo de eeeh si realmente es a mi eres mi amigo dímelo está con una persona que creo que sabes tienes tres puntos porque es una chica porque no así con una una persona harta con una persona que que le puedo escribir tío que es una chica tres puntos ¿qué pasa con esa chica? no me asustes te asusto porque tenemos unas cosas que contarte que madre mía te disculpa yo me estoy asustando básicamente está en el sofá con una chica pensando todo el mundo se puede equivocar en esta vida la chica se llama es su ex ha vuelto con ella tres puntos atención chicos que esto se pone bastante interesante mira incluso te voy a decir su nombre para que me creas se llama judith a ver como reacciona chicos a ver como reacciona por favor ¿qué? a ver perfecto yo creo que la verdad es que está ya ¿sabes querido? por favor dime que sí harta con mayúsculas y todo ¿eh? que es la verdad vais a hablar con él con Javi Javi miraba todo chicos yo creo que aquí va a ser una liada hombre Javi ¿tú qué haces aquí ignorándome? que estás mirando fotos de Egea pero muy graciosete ¿no? mientras que estás con otra chica ¿no? mientras que has vuelto con tu ex estás viendo fotos de Egea perfecto ¿no? ¿pero qué dices de mi ex? que tenemos una foto tuya aquí casi besándose con tu maldita ex ¿cómo va a estar mi ex aquí? bueno pues yo te lo digo no a mi ex no la metas aquí porque mi ex no sé de ella vamos a ver no 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 te lo digo muy en serio va enséñame la foto ¿por qué no me la chica? mira yo lo único que te voy a decir es que la foto tú sabes cuál foto te estoy hablando y se la voy a enseñar directamente a Egea porque tú no quieres ¿y sabes qué es esto? ¿qué estás caticiendo? veo muy en serio ¡ay! y se la voy a enseñar a Egea a ver a ver ya calmaos calmaos ya ya de hecho me está llamando ahora misma Egea ¿vale? enviadas chicos enviadas voy a ponerle tres puntos y creo que aquí dios espero que se lo crea por favor que se crea la foto No lo sé qué bien Aaaaaaa ¡Lo tenemos! ¡Vamos! 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 Llamé a Javi urgentemente Quiero grabar como Javi está rayadísimo Vamos rápido 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 Se acaba de desconectar chicos Se acaba de desconectar fijaros Lo voy a llamar lo voy a llamar Perfecto perfecto ¡Escauuurr! ¿Qué dices? Ya me están vacilando ¿no? No te estoy vacilando Dejea si me estás escuchando Dejea es todo verdad Tengo la foto Tengo absolutamente todo Es mentira, que estamos solos Que no es mentira, Ajea, que es todo de verdad Pero por qué Mira ¿Por qué? Ya está, ya está, Ajea, era todo de verdad Era todo de verdad Ajea, que es mentira, hostia Mira Esto es broma, se nos ha ido a la mano 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 Se nos ha ido a la puta No, se nos ha ido a la mano chavales Javi, abre, abre bro ¿Qué te ha pasado? Te ha dejado Tengo que ver, que esto es una broma Javi, bro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Javi? Te doy cinco segundos para que corras o te voy a reventar No, no Pero cálmate, 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 bro Es que tú es mentira Cálmate, bro Bueno, me da igual si es mentira, si no es mentira Javi, Javi, lo siento, te lo juro Te lo siento, ¿qué co*** haces esa p*** foto? O sea, era todo una p*** broma Pero te lo prometo por mi madre que lo voy a arreglar Me siento fatal, bro Se nos ha ido totalmente de las manos la broma En plan, la broma era que se lo creas Y ya está, pero no a tal nivel Bueno, chavales, ahora llamaré a Ejía Javier, yo te lo juro que no quería Que pasase esto, pero Javi Yo quiero que delante de todos me pidas Perdón por lo que tú has hecho, yo te pido Perdón por lo que he hecho yo y que solucionemos Nuestras cosas Perdón Yo te lo juro que lo siento, bro Te tengo que dar un abrazo y ahora lo soluciono Todo va a ver, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, que todo el mundo se suscriba Al canal y que esto Solo sea el principio Porque en el siguiente vídeo vamos a hacerle Una broma aún más tocha